Gracias. Buenos días. Bienvenidas a todas las que estáis aquí, compañeras africanas, españolas y todas las personas que nos están viendo por la retransmisión online. Este es el acto de clausura del programa RAISA, un nuevo proyecto de la cooperación española, impulsado por AECID y el Ministerio de Asuntos Exteriores, y que tiene como objetivo proporcionar un altavoz a las mujeres africanas y encontrar líneas de colaboración entre España y el continente africano. Gracias por haber hecho posible esta visita de estas impresionantes lideresas que nos han estado acompañando y de las que hemos disfrutado y aprendido durante toda la semana. Hoy es el día en el que nos van a contar lo que les ha parecido esta experiencia y la imagen que se llevan de España. Aquí a mi lado tengo a Belén Yuste Rojas, jefa del Departamento de Cooperación Universitaria y científica de AECID, responsable del programa RAISA. Gracias, Belén, por tu trabajo y por estar aquí con nosotras. Antes de cederte la palabra, me gustaría presentar al artista que nos va a acompañar también durante la mañana. Nata Piña es una prestigiosa artista plástica y talo venezolana, residente en España. Tiene amplia formación artística en todos los géneros, diseño, escultura, pintura, iluminación, escenografía, publicidad y fotografía. Hoy, inspirada por nuestras lideresas, va a pintar el cuadro del programa RAISA. Y para que esta obra sea todavía más especial, si cabe, Nata ha propuesto que cada una de las intervinientes pinte un trazo en el cuadro. Y ahora sí os dejo con Belén Yuste. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, María. Es para mí un honor estar hoy aquí para escuchar cuáles han sido vuestras experiencias durante toda esta semana. Como sabéis, y me lo habéis oído en varias ocasiones ya durante estos días, este programa que hemos puesto en marcha en esta primera edición tiene como objetivo o ha tenido como objetivo daros voz. Pero también escucharos. Habéis tenido durante estos días la posibilidad de hablar con representantes del Poder Legislativo, con representantes del Poder Ejecutivo. Habéis estado también en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, donde habéis podido también mantener reuniones de trabajo en momento importante en el que se están también sentando las bases y nosotros también pensando internamente en nuevos documentos programáticos. Así que habéis llegado también en momentos fundamentales. No solo habéis hablado, sino que se os ha escuchado. También habéis tenido contacto con representantes de la sociedad civil, donde también se os ha dado ese marco para que pudierais expresaros libremente y dar a conocer también vuestros puntos de vista. Como ayer Anne de Kenia nos decía en una de estas sesiones, tenéis que estar preparados para escucharnos. Bueno, pues yo creo que esta semana ha sido un perfecto ejemplo de ello. Os hemos escuchado a todos los niveles, que era también uno de los objetivos, como os decía, de este programa. Otro de los objetivos es la creación de redes. Primero, redes entre vosotras, que es fundamental. También redes entre las instituciones. Aquí tenemos una buenísima representación también de la sociedad civil, de las asociaciones, de las fundaciones a las que habéis conocido. Y también que ha generado nuevos proyectos, como ayer Rosaria de Cabo Verde me decía, y estoy convencida que lo va a decir también ahora, cómo también este programa está generando nuevos proyectos en su país. Además, habéis podido conocer algo de nuestra cultura, de nuestra gente y de nuestra gastronomía. Así que lo que ayer también os podía decir alguna de vosotras, espero que cuando regreséis a vuestros países volváis con una sonrisa en la boca, en la cara, pero también una sonrisa en el alma, que esto haya sido una experiencia muy positiva para vosotras. Y ahora entro en la parte de los agradecimientos. En primer lugar, gracias a todas vosotras, a todas y cada una de vosotras, por vuestra contribución, por vuestro papel activo en las reuniones, algunas veces muy activo, lo cual también es muy de agradecer, por vuestra energía. De verdad, el haber llegado hasta aquí hoy, después de además de un paseo precioso por Madrid, es además una nueva prueba de vuestra energía y de vuestro compromiso también hasta el último de los actos. Así que muchas gracias también por eso. Quería dar las gracias, estamos aquí, a Cristina, a Casa Árabe, por acogernos durante esta semana, muy especialmente también a Mujeres por África, por haber organizado las tres sesiones muy buenas, maravillosas de trabajo el lunes, el martes y hoy, con mujeres también elegidas y representativas también de los distintos ámbitos. Yo creo que ha sido también un elemento, un hilo conductor fundamental para toda la semana. Así que muchísimas gracias. Y después quería, por último, dar las gracias a las personas que están detrás de este programa y que sin ellas simplemente no hubiera sido posible. En primer lugar, a alguien a quien no conocéis, pero que nos ha ayudado desde que está en el inicio del programa y que está trabajando desde la distancia online, Diego Mayoral, a quien quiero realmente agradecer todo el esfuerzo y todo el trabajo que ha puesto en este programa. Y después a las tres personas que sí que conocéis y que han estado con vosotras durante todos estos días, dentro de la Secretaría Técnica de Transit Proyectos, Betania Lozano, Carmen Matas y Pablo Barrios. Muchísimas gracias. De verdad, lo digo y lo repetiré. Sin vosotros esto no hubiera sido posible y, desde luego, gracias. También, en gran medida, esa sonrisa que yo quiero que se lleve en el alma es gracias también a vosotros. Muchas gracias, Belén, por tus palabras. A continuación, voy a compartir con todas vosotras las conclusiones que nos han dejado estos días y a las que, por supuesto, nuestras amigas africanas podrán hacer todas las aportaciones que deseen. Conclusiones de las mujeres del programa RAISA. Las mujeres africanas, mediterráneas y españolas participantes en el programa RAISA han compartido estos días en Madrid las siguientes ideas, comisiones y propuestas. La situación de desigualdad de las mujeres existe en todas las sociedades. Aunque diversas en su pensamiento, contexto y acción, las mujeres no solo son iguales en derechos, también comparten retos y objetivos. Todas las mujeres, por el simple hecho de haber nacido mujeres, son potenciales activistas, ya que todos los días libran una nueva batalla por su pleno estatuto de ciudadanía. Los principales obstáculos para las mujeres, como remarcaron las activistas, son el modelo patriarcal, la falta de compromiso político en muchas esferas y la insuficiencia de las leyes para cambiar los viejos modelos. Las barreras impuestas por el patriarcado impiden que las mujeres puedan llegar a los cargos de máxima responsabilidad, pese a que cuando las mujeres ocupan esos puestos, es un gran beneficio para el resto de la sociedad y la agenda de la igualdad de género. Como recordaron las juristas, las barreras culturales y religiosas, la falta de recursos económicos y la ausencia de un enfoque especializado en derechos humanos y género en el marco legal, con los principales obstáculos en la aplicación de las leyes. En la mayoría de los países hay leyes en vigor, en defensa de las mujeres, pero el verdadero reto es su aplicación efectiva, una tarea que tienen que hacer las mujeres juristas. La violencia contra las mujeres es el máximo y más grave exponente de la desigualdad de género. Las responsables de Administración Pública subrayaron que el marco legal y normativo es crucial. Todos los países deben ratificar la CEDAW y los marcos regionales y subregionales. Las comunicadoras explicaron que la comunicación es responsable de difundir los mensajes y concienciar a todos la importancia de la igualdad de género, especialmente a los más jóvenes. Las redes sociales son un instrumento clave gracias a su alcance masivo. Como señalaron las mujeres que trabajan en el ámbito Mujeres, Paz y Seguridad, el diseño institucional de las organizaciones involucradas en los procesos de paz, no es inclusivo y las mujeres no participan de manera equilibrada en los diálogos ni en la mediación de los conflictos. Por lo tanto, la comunidad internacional perpetúa el patriarcado. La paz es mucho más que ausencia de guerra. Tenemos que invertir en la paz social, no solo en la paz política, ya que solo esta no garantiza una sociedad pacífica. Las mujeres jóvenes tienen un papel fundamental en este campo. Como indicaron las empresarias, aunque haya habido un gran esfuerzo en África en torno a la educación de las niñas, las mujeres tienen mucha dificultad en encontrar empleo, ya que son discriminadas en el ámbito laboral y sufren mayor precariedad. Por todo ello, son precisos mayores esfuerzos políticos, sociales e institucionales para impulsar la igualdad de género. Es necesario hacer uso de la misma estrategia que hace el patriarcado, unirse para reivindicar y mantener los derechos ya alcanzados, romper con el techo de cristal e ir más allá, ya que el apoyo mutuo entre las mujeres, la solidaridad, es imprescindible. Hay que nominar a mujeres a los altos cargos del ámbito jurídico, académico, empresarial, público y de los medios de comunicación, porque cuando las mujeres ocupan cargos de liderazgo, posibilitan mucho más cambios hacia la igualdad. La empresa, la academia y la administración pública tienen que estar interrelacionados para garantizar la inserción y el éxito en el mercado laboral, para contrarrestar las dificultades adicionales que soportan las mujeres. Hay que promover la participación de las mujeres en la política, las administraciones públicas y las instituciones internacionales, ya que la política de presencia es clave para el feminismo. Es necesario fomentar y apoyar los movimientos de mujeres, ya que su apoyo es un motor clave para el cambio social. Es crítico crear redes intergeneracionales de concienciación en los hogares, escuelas, empresas, universidades y organizaciones. La educación de niños y niñas es un pilar fundamental en las agendas de igualdad de género. Los estados, las instituciones educativas, las empresas, las organizaciones sociales, la sociedad en su conjunto deben involucrarse al máximo en la lucha contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres, que es uno de los grandes problemas, no privados, sino públicos, de nuestro mundo. La comunidad internacional y su cooperación al desarrollo deben reforzar su papel como guardianes clave de la agenda de igualdad de género. Es necesario impulsar la formación y el apoyo a las mujeres mediadoras para asegurar su participación en los procesos de paz y de fortalecimiento de la seguridad. Se debe trabajar con los hombres y difundir la masculinidad positiva. Se debe estimular la corresponsabilidad como un componente crucial para avanzar en la igualdad de género, ya que la ciudadanía política no es suficiente, la ciudadanía social también es fundamental. Hay que crear, aprobar y, sobre todo, implementar leyes que posibiliten todo esto anterior. Y, por último, todos los países deben ratificar la CEDAW y los marcos regionales y subregionales que protegen a las mujeres. Y, a continuación, iré dando paso a las compañeras africanas. En primer lugar, Seginte Ferra, de Etiopía. ¿Vamos, ven, ven, ven aquí. Hola a todos. No pensaba que me iba a tocar la primera, así que no estoy muy preparada, pero, bueno, me gustaría dar las gracias a los organizadores. Todo el equipo ha sido, han sido unos días maravillosos. Hemos aprendido mucho y he aprendido mucho de mis colegas de otros países africanos, de la región mediterránea. Tengo solo algunos comentarios sobre qué otros programas creo que podríamos aplicar a continuación y seguir mejorando. Bueno, quiero bajar un poco el ritmo. No quiero hablar demasiado rápido. Bueno, ha estado muy bien. Ya le dimos feedback a Belén ayer y ha estado muy bien compartir este tiempo. Estuvo muy bien tener esa primera sesión al principio para conocernos, porque, bueno, es verdad que recibimos las biografías, pero no hemos podido conocernos bien de antemano, y eso habría estado muy bien. Pero, bueno, también ha sido una oportunidad para aprender de la experiencia de las activistas españolas, porque, bueno, estoy segura de que también se han enfrentado a muchas dificultades, igual que nosotros. España está en una mejor situación ahora mismo en cuanto a igualdad de género, pero estoy segura de que no ha sido un camino fácil. Así que, bueno, está muy bien tener la oportunidad de aprender cuáles han sido esos desafíos. Pero ha sido un encuentro muy fructífero, una experiencia muy positiva. A pesar de que hemos tenido también nuestro ratito para aprender sobre la cultura, hemos hecho visitas y, bueno, ha sido un programa muy intenso. Hemos tenido charlado, hemos aprendido mucho, pero también hemos tenido cosas divertidas y culturas. Así que, muchas gracias. 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 Ahora subirá Hafsat a Viola Costello. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, APSA, por darme la oportunidad de hablar aquí. Pero, bueno, me tengo que marchar porque desafortunadamente tengo que volver a Mozambique, el país de donde vengo. Pero no quería dejar esta sala en España sin darle las gracias a Belén, gracias a España, a las feministas españolas, gracias a la administración española y al rey de España. Ha sido una gran experiencia. Yo soy juez en Mozambique y creo que es lo mismo en casi todos los países. El sector judicial normalmente es un sector muy cerrado. Pero normalmente, no porque no queramos, pero bueno, es para lo que nos enseñan. Nos enseñan a comportarnos de esta manera y normalmente nos sentimos que estamos aquí arriba y la sociedad aquí abajo. Pero la verdad es que cada día de mi trayectoria profesional he intentado ser más inclusiva. He intentado estar con las mujeres, estar con todo tipo de personas y aprender más. Es escuchar, escuchar más para poder aplicar la justicia adecuada. Y el programa Raixa me ha dado esta oportunidad. En mi país me cuesta mucho, todos los días, como juez. Es difícil para mí cada día mejorar y mejorar en las distintas áreas de lo que hacemos. Y es triste decirlo, ¿no? Pero Raixa realmente me ha dado la oportunidad de reconocer el trabajo que hago en mi país. El trabajo que hago para mejorar el acceso de las mujeres a la justicia, de las niñas, por ayudar a la gente. Y ha sido muy conmovedor. Realmente me ha tocado, me ha llegado mucho estar aquí tan lejos de casa. Creo que son 15 horas de avión. Y bueno, finalmente que se reconozca eso que hago. Es verdad que yo lo daba por hecho, no era consciente. Pero esta semana, toda esa interacción, el diálogo, este intercambio de experiencias con cada una de vosotras, hermanas, mujeres africanas y hermanas, mujeres españolas, os aseguro, os prometo que voy a mejorar. Voy a seguir mejorando en lo que estoy haciendo. Mi trabajo es un trabajo muy importante para mi país y para todos los países en África porque es importante. Se ha dicho en las conclusiones finales, es importante que tengamos leyes, pero lo más importante es que esas leyes deben remediar las injusticias a las que se enfrentan las mujeres. Todos los desafíos a los que se enfrentan las mujeres. Y Raisa me ha dado esta oportunidad. Me ha dado la oportunidad de aprender, pero sobre todo de comprender mi papel, mi función dentro de mi sector. Para poder seleccionar, reclutar a los mejores, todo lo mejor, todo lo mejor que las mujeres nos puedan aportar o con lo que puedan contribuir en este sector. Y me marcho, me voy feliz, contenta y espero poder veros a todas en Mozambique, no solo para hablar por otras mujeres, sino para hablar por todas las mujeres de mi país, para que entendamos que no estamos solas. Estamos juntas. Estamos juntas. Y vamos a seguir luchando y enfrentándonos a las dificultades para conseguir lo mejor para las mujeres y las niñas. Gracias, Elisa. Y ahora sí, subirá Hafsat a Viola Costello, que ya demostró su fuerza arrodeadora de Nigeria. Gracias. Gracias. Thank you very much. Judge, travel safely. Thank you. Buen viaje. La lucha continua. otros 19 países africanos y también ha sido una bendición conocer a las estupendas mujeres feministas de España. Quiero reconocer a las hermanas africanas que he conocido. Voy a empezar con Al-Yash porque está yéndose de Mozambique y de nuestras hermanas de Rabat, Marruecos, las activistas de Tunés, también nuestra hermana de Congo, la comunicadora y redactora de la nueva narrativa de este país, también nuestra hermana de Jordania, la luchadora de Etiopía, protectora de mujeres que han sufrido abusos de la ONG Space de El Cairo, la defensora de los derechos humanos, traductora de los desposeídos, revolución de Maui, trabajadora del gobierno y social de Cabo Verde, de nuestra hermana de True Peace de Somalia, también nuestras hermanas de Senegal y de Sudán. Mujeres que trabajan para que las mujeres recuperen el control sobre su cuerpo desde Nigeria y todas las organizaciones civiles en Kenia. Podemos ver también a nuestra hermana de Ghana desde Mauritania y yo misma que vengo también para luchar por una África próspera desde Nigeria. Ha sido un honor para mí estar con todas vosotras y quiero decir que me habéis inspirado profundamente, María y Paloma especialmente, me han inspirado profundamente la ministra de Justicia y es una mujer tan pequeña, pero es una fuerza que defiende la justicia para las mujeres de España y ha dedicado tanto tiempo, incluso hasta altas horas de la noche y ha sido inspirador conocer a los grandes think tanks y escuchar que nos han pedido que colaboremos con ellos para hacer una investigación conjunta. La verdad es que África se ha conocido como el continente oscuro, no por el color de nuestra piel, sino porque en realidad tenemos tanta luz como los países del Mediterráneo. Se nos ha llamado el continente oscuro porque si quieres explotar y abusar y violar un lugar es bueno hacerlo en la oscuridad, pero si podemos trabajar juntos, podemos conseguir la luz y estoy plenamente segura y tengo la esperanza plena en las mujeres españolas. Hoy y ayer con el viaje que hicimos al museo y con el paseo que hemos hecho esta mañana hemos podido ver la larga historia que caracteriza a vuestro país y vemos que el progreso no es lineal. En todos los sitios que hemos visitado se nos ha hablado de la contribución de la contribución de Carlos III y también del rey Felipe VI, pero el progreso no es lineal porque también nos han dicho que el nieto de Carlos III era tan malo y que no estabais contentos con él. Dio muchos pasos atrás. Así que podemos trabajar juntos porque el progreso no ha sido lineal tampoco en África, igual que en España y por eso sois mucho más humildes que muchos europeos. Sois uno de los países más ricos del mundo, pero ¿sabéis? Hay algo que tiene que ver con el progreso y la riqueza. Quizás estáis en el puesto número 14, pero estáis mirando a otros que están más arriba y no os dais cuenta de todo el poder y el privilegio que disfrutáis. Espero que al interactuar con nosotros en África empecéis a daros cuenta y a ejercer ese poder y esos privilegios de una forma que no hemos visto en Europa. Hemos oído hablar de los valores europeos por la justicia y los derechos humanos y lo vemos en la práctica, pero en el continente africano hay una larga historia de no poner en práctica lo que se dice y esperamos que las mujeres con poder en España y sobre todo las feministas, con ellas podremos escribir un nuevo capítulo, una nueva narrativa. Esa es mi esperanza y quiero cerrar porque no quiero quitarle tiempo a otras hermanas que quieren hablar también hoy y quiero compartir con vosotros un poema que escribí hace unos años. Se llama Mis hermanas. Hermanas mías, con todo lo que habéis afrontado, los riesgos, la falta de apoyo, el rechazo, seguís adelante y el camino que habéis elegido para trabajar por ese cambio tan necesario a pesar de los caminos llenos de dificultades, habéis mantenido vuestro compromiso y yo lo valoro por la forma en que os movéis en este mundo tan desigual, preocupándoos por los demás, aunque nadie se preocupe por vosotros. Vosotros habéis seguido siendo las cuidadoras de vuestras hermanas y yo os saludo. Al final un nuevo mundo se abre ante nosotros. Vosotras, yo, todos estamos llamados a este futuro. Es posible que tropecéis, quizás yo me caeré, pero si permanecemos juntas conseguiremos afrontar esta tarea unidas. Y cuento con vosotras. No me sorprende, María, que hayáis conseguido tanto, que hayáis conseguido tanto en tu vida, porque ya desde el propio útero tú ya estabas acompañada por otra mujer. Y quiero recordar que en África se dice que cuando quieres ir rápido viajas solo, pero si quieres llegar lejos, viaja acompañado. María, estoy deseando seguir trabajando contigo para crear un compromiso tanto en Europa como en África, un compromiso con un nuevo día y espero seguir trabajando con todas vosotras para, no solo para nosotras, sino para que en 100 años, cuando los africanos seamos la mitad de la población, hayamos dejado un legado impresionante para esa generación. Muchas gracias. Gracias, gracias, Asad. Ahora subirá Yosra Fraues de Túnez a compartir su experiencia. Gracias, Asad. Es muy difícil estar aquí en este estrado después de haber hecho, haber caminado este fragmento del camino juntas. Una semana muy rica, muy intensa, condensada, llena de ideas, una batería inacabable de buenas ideas, llena de emociones también. Hemos llorado, hemos reído, hemos tenido momentos incluso de maldecir un poquito en los pasillos, pero no ha sido en ningún momento aburrido para nosotras. Así que muchas gracias por habernos dado esta oportunidad de presentarnos, de visitar muchas instituciones públicas, de encontrarnos con mujeres extraordinarias, en Save the Children, en la Fundación Mujeres por África, con la presidenta enamorada de África. Es recurrente, en nuestro caso, encontrar personas enamoradas de América Latina, de América del Norte, de Europa. Y realmente es un placer enorme de ver que el amor va en las dos vías, fluye en las dos vías. Hemos visitado museos, hemos encontrado las raíces arqueológicas de Salvador Dalí, con otro pintor más antiguo. Ha habido momentos de debates contradictorios también, porque hay ideas divergentes. Y hemos asumido nuestra misión de ser mujeres, porque cuando se es mujer no se está en lo políticamente correcto, se está en la contradicción de las ideas y así es como podemos construir juntas con la divergencia, con las diferencias respetadas y apreciadas. Es como se construye. Personalmente, estos días me han enriquecido mucho y me ha confirmado en mi identidad. Una identidad feminista, anticapitalista, anticolonial, antirracista y me ha reafirmado también en mi dimensión africana y mediterránea. Una identidad que con los años, en concreto desde la llegada de los islamistas al poder en mi país, después de una bella revolución aplaudida por el mundo entero en 2011, hemos visto que hemos hecho todo, han hecho todo para hacernos olvidar que somos tunecinas, magrebíes, africanas, mediterráneas. Y han querido imponernos una única identidad, que por muy bella que sea, con una lengua muy rica, que es la cultura árabo-musulmana, por supuesto, pero que es reductora de lo que somos. Por lo tanto, han sido unas jornadas que me han dado mucha valentía, mucho ánimo para continuar a defender con fuerza lo que soy, lo que somos todas. Porque hay muchas similaridades, hay muchas similitudes. Y lo hemos visto en las comidas, en los debates, al margen de las reuniones públicas, para decirnos, ¿en Senegal tenéis eso? Ah, pues, qué curioso, tenemos esto también, la poligamia, todavía sigue existiendo en África, en Túnez lo hemos abolido hace 50 años, pero hay cierta aceptación social. ¿Cómo lograr barrer esa aceptación social de lo inaceptable, del patriarcado, de la dominación? ¿Cómo lograr que todas tengamos una voz más fuerte para decir, no, el patriarcado no tiene que ser lo que impongan las costumbras en el Mediterráneo, ni el Lugolado del mundo? ¿Cómo hacer para que la ética humana nos nutra a todas? También es una confirmación de la importancia de lo que hacemos, porque como feministas, como mujeres, sufrimos por ser ignoradas, excluidas, no sólo de la esfera del poder y de las decisiones, sino el ser invisibilizadas en lo que hacemos todos los días, hacer hijos, ocuparnos de la familia, ocuparnos de nuestros maridos. Y cuando hacemos política o somos militantes, son las instituciones las que hacen todo lo posible para excluir a las feministas del círculo del poder y de la ciudadanía entera. Y cuando somos recibidas por el rey, por secretarios y secretarias de Estado, que se reivindican como feministas por hombres, de la institución pública, que también se dicen feministas, nos hace sentirnos orgullosas, orgullosas de pertenecer a un movimiento que va más allá de África, del Mediterráneo, un movimiento mundial que empezó hace siglos para decir que somos todas mujeres del mundo solidarias contra toda forma de exclusión y de discriminación. Es un reconocimiento de lo que hacemos en nuestros países y también de la solidaridad, de la fuerza de este movimiento que tiene que estar unido hasta que el patriarcado se derrumbe. También hemos encontrado varias pistas de avance conjunto. Se trata de abordar las causas profundas de nuestros sufrimientos, abordar lo que hace de nosotras una minoría, no en términos demográficos, sino en términos de riqueza, de acceso al agua, a la tierra, de desigualdades de las sucesiones, de la desigualdad de la representación política y diplomática. Y ahí pensamos que podemos construir relaciones menos jerárquicas. En toda la cuenca del Mediterráneo, entre Europa y África, relaciones que acepten nuestras diferencias, pero que realmente crean que somos iguales, todas y todos. Y sobre esta base podemos parar la venta de armas que crea las guerras por doquier. Y las mujeres son las que sufren ese sufrimiento de la guerra en sus espaldas también. Podemos hacer más valiosas las instancias y las gobernanzas interregionales, la Unión Africana, la Unión Europea, para que esas relaciones desiguales desaparezcan. Esas relaciones que explotan el oro, el uranio, el petróleo. Pero luego las mujeres que trabajan en la industria textil sin protección social, sin ventanas, sin horas respetadas de maternidad y de lactancia, decir basta a esa explotación y a esa opresión de las mujeres por la inversión. Y que la cooperación tiene que fundarse en principios de ética, de igualdad y de respeto de la dignidad humana. El capital no tiene identidad, pero tiene la misma moneda corriente, es la de la explotación. Y esa explotación, hay que decir, todas, ya no es posible continuar así. Para terminar, y no extenderme demasiado, como suelo hacer, quería lanzar mi voz, la mía y la de todas, para apoyar a las mujeres sudanesas que se preparan para la gran marcha, la gran manifestación. Las mujeres sudanesas, desde 2019, están en revolución, reivindican dignidad, han echado un dictador, pero no han podido expulsar el patriarcado de los que nos gobiernan. Y cuando se echa a un dictador, hay otro pequeño dictador que llega e intenta hacer también de su país un feudo. Y ahora estas mujeres se han movilizado juntas para reclamar una libertad real y un Estado laico. A estas mujeres sudanesas, como tunecina, quiero decirles, que hacemos parte de la misma lucha y que seguimos, continuamos, y que nuestra lucha solidaria va a vencer y que lograremos alcanzar una dignidad para todos los países, Ghana, Sudán, Túnez, Mali, España. Y querría especialmente apoyar a las feministas españolas que nos han inspirado para una ley contra la violencia de género. Las solicito siempre para que sigamos siendo solidarias y concretar estas luchas sobre el terreno en nuestros países. Finalmente, la esperanza se resume en tres palabras clave. Reconducir este programa RAISA, porque es una bonita oportunidad también para los españoles, para conocernos, para olvidar que África son personas non gratas, no bien recibidas en Europa y sometidas solo a políticas de seguridad, de inmigración. Hay que hacer escuchar nuestra voz, la de la libre circulación de las personas, reconducir y reconstruir sobre estas ideas interesantes que han sido bien resumidas por ti, María, esta mañana y abrirnos a otras fuerzas vivas en la pluralidad del movimiento feminista español y también otros movimientos feministas muy influyentes y muy admirativos de la lucha feminista en el mundo entero. En concreto hablo de Palestina y del mundo saharaui. A esas mujeres les digo, os apoyamos en vuestra lucha, somos una piedra en una gran pirámide que querríamos invertir, es la pirámide del poder. A ese poder lo abordamos para tener más dignidad, más igualdad y la marcha continúa. Muchas gracias. Gracias, gracias, Giorra. Por haber compartido tu experiencia y por todo lo que haces en tu país, la lucha por los derechos humanos. Mina Izaruquen, de Argelia. Las algerinas siempre van detrás de las tunecinas. Es increíble. Durante estos cinco o seis días, yo creo que la palabra que más he escuchado ha sido distintas, pero iguales. Este lema que hemos escuchado, desgraciadamente, bueno, desgraciadamente no somos iguales todavía porque los obstáculos, las barreras entre el norte y el sur existen todavía. Y espero que un día llegaremos a esta igualdad. Pero gracias a este programa van disminuyendo estas barreras. Y quiero decir que somos fuertes, somos distintas y estamos en la mierda. Una mierda que me gusta mucho porque me gusta de alguna forma porque me permite conocer a mujeres fuertes. porque cuando una se da cuenta del patriarcado que existe, de las desigualdades, todo es dificultoso. La vida es una lucha en la calle, en la familia, en la pareja, en el trabajo, en todas partes. Pero para mí, la vida es una escuela feminista y las mujeres son las profesoras de esta escuela. Y habéis sido las profesoras vosotras. Elisa se fue, pero ha sido la educadora durante estas noches. Pero bueno, eso es un secreto, no lo voy a compartir delante de las cámaras. He aprendido muchísimo, habéis sido mis profesoras. En Níger, voy a citar país por país porque no he podido conocer a otras mujeres de estos países y por eso, gracias a este programa, RAISA, Níger, Senegal, Marruecos, Mozambique, Mauritania, Mali, Kenia, Etiopía, Guinea, Túnez, Nigeria, Cabo Verde, África del Sur, Jordania, Egipto, Sudán, Somalia, Congo, incluso Ghana. Y por supuesto, España. Y para terminar, quiero compartir con vosotras, voy a cantar. Quiero compartir con vosotras un canto feminista revolucionario. He cambiado una palabra porque habéis sido una inspiración. Lo voy a traducir primero y dice, las argeninas son libres, no aceptan la humiliación, seguirán la lucha hasta conseguir lo que quieran. La democracia son derechos feministas, somos combatientes. Y he cambiado argerinas por africanas. meselna, 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 túa, meselna, 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 túa, meselna, 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 túa, merci. Muchas gracias. Muchas gracias a Mina por esta animada intervención. Ahora voy a dar paso a Melene Rosu, que además me gustaría añadir que es una de las 10.100 jóvenes africanas más influyentes según los Africa Youth Awards. Buenos días. Algo que he aprendido en la última semana es hablar despacio. Muchas gracias por esa ayuda, por esa aportación. Para muchas de nosotras creo que hoy es un día triste. Bueno, si hablo por mí, sí que lo es, porque he creado vínculos con muchas de mis hermanas, lideresas que están aquí hoy y también con mis colegas españolas. Hemos aprendido las unas de las otras, hemos compartido, hemos seguido luchando, pero nada que no pudiéramos conseguir. Y me llevo lecciones muy importantes de todo lo aprendido esta semana. Este documento es testimonio de todo ello, testimonio de la sabiduría, de las experiencias que acumulamos todas juntas en esta sala. Y ha sido un honor para mí formar parte de este proyecto esta semana. Muchas gracias por todas esas aportaciones. Lo que más me ha impresionado de la Administración española esta semana ha sido esa apertura, una apertura sincera y una voluntad real de compartir parte de la experiencia y el conocimiento que tienen con nosotras. No solo en cuanto al progreso en igualdad de género, sino también sobre el fortalecimiento de las democracias, lo que es muy importante para el continente africano. Me ha gustado el compromiso, ese compromiso que nos demostró la ministra de Justicia el otro día. Dijo que el compromiso social, político e institucional es crítico para la igualdad de género. Y eso no es solo una lección que me llevo conmigo a Sudáfrica, sino que quiero que esto tenga un impacto verdadero en mi compromiso social, en la mejora de mi país, en cómo podemos hacer que esto sea una realidad. También me ha impresionado mucho el respeto que nos han demostrado las instituciones y el gobierno español. El hecho de que nos hayan presentado al ministro de Asuntos Exteriores, al rey, es algo que me llevo conmigo a la tumba, es algo muy grande. El ministro de Justicia, líderes de la sociedad. Eso nos demuestra el valor que nos dais, el valor que tenemos para vosotros y me siento muy agradecida por ello. La desigualdad de género es la mayor violación de derechos humanos del mundo. Lo es, es seguro. Es así porque impacta en la democracia, impacta en los derechos humanos, en la economía, en el desarrollo. Y por este motivo tenemos que seguir luchando. No podemos dejar de luchar. De hecho, cuando volvamos a nuestros países tenemos que luchar aún más para conseguir derechos sociales, igualdad de derechos, igual acceso a los recursos. Tenemos que conseguir esto en todos los sectores. Las mujeres deben tener representación en todos y cada uno de ellos. Me inspiró mucho la presidenta de la Fundación Mujeres por África, María Teresa. Y cuando le pregunté cuáles eran los principales componentes del movimiento feminista, decía que establecer alianzas es esencial para el feminismo y para las mujeres, que es importante para la diversidad global y para un feminismo coherente y diverso en el mundo. Y por eso me gustaría desearos a todas lo mejor en estos objetivos. Espero que este documento que hemos creado sea una realidad y que no sea lo típico de los políticos que hacen un borrador de un documento y ahí se queda en el olvido. Espero que sigamos trabajando juntas cada semana. ¿Sabéis dónde encontrarme? Espero seguir estableciendo esas estrategias, esas alianzas con vosotros. Tenemos que seguir luchando, como decía nuestra compañera de Mozambique. Tenemos que seguir empoderadas, inspiradas y conseguir cambiar África a todos los niveles, en las instituciones, en la sociedad. La lucha continúa. Gracias. Gracias, Melene, por hablar siempre de manera tan contundente. Ahora doy paso a Umu Niare, de Mali. ¿Qué decir? ¿Qué más decir después de lo que han dicho mis hermanas? Primero me voy a presentar. Umu Niare, soy magistrada, jueza, como mi hermana de Mozambique. Actualmente soy la presidenta del Tribunal de Gran Instancia de la Comuna del Distrito de Bamako. Hoy no voy a hablar de justicia. Quiero hablar de acceso a la justicia. Desde el principio de mi carrera, incluso en la universidad, siempre he militado en asociaciones y he visto la miseria jurídica, así como lo llamo yo. La miseria jurídica de las mujeres, de las chicas que no tenían acceso a la justicia. He visto la miseria jurídica de estas víctimas de trata humana. Mujeres objetos de este tráfico ilícito, solas, sin ningún recurso y que solo quieren tener acceso a sus derechos. Es lo que dije cuando me invitaron a este programa. Lo que dije fue que España consiguió cosas que otros países no han conseguido. Traer a 20 mujeres de distintos países de África, una mujer de Jordania, yo creo que sin este programa nunca habría podido conocer a mi hermana de Jordania. Y tenemos los mismos desafíos, los mismos objetivos, los mismos retos. Y a menudo cuando viajo me dicen, ¿vienes de África? Digo, sí, vengo de África, pero vengo de Mali. África no es un país, es un continente. Es un continente, no es un país, es enorme. Siempre me molestaba cuando me decían que yo era africana. Sí, pero vengo de Mali. Y este programa me ha ayudado a entender que África es un continente, pero también es un gran país. Es un gran país donde las mujeres luchan cada día desde que nacen. Solo buscan a que las escuchen. Buscan ejercer su pleno derecho. Y para eso hay que levantarse pronto, hay que luchar. Hay que gritar. Y tenemos algo en común, yo hablo de Mali, pero creo que eso es válido para cualquier país africano. Tenemos algo en común con las españolas, es que hablamos fuerte, hablamos alto. He notado aquí en España también. Y cuando voy a otros países siempre intento hablar más bajito. Pero aquí puedo hablar como quiero, puedo gritar y nadie me dice nada. Y para mí esto, me he acostumbrado a hablar alto para que me escuchen. Las mujeres tenemos que hablar alto para que nos escuchen. Y aquí las mujeres, tengo la sensación de que a las mujeres se les escuchan. El feminismo ha alcanzado un punto en el que ya no es un movimiento, es algo natural. Es aceptado por toda la sociedad y es algo que para mí nos va a ser muy útil para nuestra lucha, para nuestras vidas. Cuando hemos conocido a la ministra de Justicia, yo le pregunté cómo has hecho como mujer, cómo usted ha conseguido tener este estatus de mujer líder aquí en su país. Y ella me dijo que el único secreto según ella es commitment, el compromiso. Este compromiso yo creo que lo llevamos todas a cabo. Y este programa RAISA nos ha elegido y no es una casualidad. Y a través de nuestros diálogos, nuestras conversaciones, me he dado cuenta de que yo, en mi nivel, tengo muchas dudas, a menudo, porque pienso que cuándo vamos a poder descansar. A veces pienso que lo voy a dejar todo, porque para que yo tenga un impacto en la sociedad, en la vida de las mujeres, de las niñas, tengo que dejar mi trabajo a veces. Y a veces, I have to go behind the bench, para poder alcanzar, llegar a las mujeres a niveles más bajos, para ayudarlas. Y este compromiso creo que lo tenemos todas. Y este programa RAISA nos ha permitido entender que las dudas que tengo, que tenemos, es algo normal. Y es lo que hace nuestra fuerza. Hermanas, me habéis dado, me habéis devuelto esta confianza, este valor de seguir, para que podamos seguir haciendo, construyendo una diferencia, construyendo un impacto para construir las vidas de las mujeres de nuestros países. Muchas gracias a España por construir estas redes, por esta oportunidad de crear y de construir estas redes, que son para mí unas semillas que van a crecer, que van a dar frutos. Y cuando los frutos van a madurar, estaréis aquí y vais a probar estas delicias con nosotras. Inshallah. Cuando mi hija me dice que cuando seas ministra de Justicia, yo le digo, no, 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 es demasiado complicado, yo seré ministra de Cultura. Pero bueno, aquí me comprometo en decir que cuando hablamos, hay que hablar con Dios antes de hablar con los seres humanos. Entonces, yo lo que me comprometo a hacer es decir a mi hija, no, voy a ser ministra de Justicia, Inshallah. Y el primer país en el que volveré, al que volveré como ministra de Justicia, y por favor, que dígaselo a la ministra de Justicia, volveré a España, a Madrid, para conocer a la ministra, porque será una ministra. Muchas gracias. Gracias, gracias a Carmen, gracias a Pablo, al adorable Pablo, gracias a todas vosotras. Gracias por todo. Muchas gracias por tus palabras. A continuación subirá a un Ireri de Kenia. Vale. Bueno, seguimos. Ah, vale, vale. Buenas tardes, soy Anne Ireri de Kenia. Antes de empezar, querría compartir una historia. Crecí en Nairobi, me crié en Nairobi, y cuando era pequeña no entendía la diferencia. Porque, bueno, crecí con una hermana y dos hermanos, y a veces no hay diferencia de género, ¿no? Yo no lo percibía. Íbamos al colegio, educación primaria, secundaria, y bueno, yo decidí que quería decirle a mi padre que quería ser abogada. Y cuando ya ejercía como abogada, le dije que quería ser especializarme en derecho mercantil. Y bueno, llegué a un centro de ayuda, de asesoría, de ayuda legal, y estaba trabajando en el campo de la diferencia, de la violencia de género. Y al final me di cuenta de que la única diferencia entre ella y yo era que, bueno, yo había tenido, yo había crecido, había tenido acceso a oportunidades que ella no había tenido cuando era niña. Eso fue hace 16 años, y a partir, desde ese momento, no he vuelto a mirar atrás. He tenido cuatro ofertas de trabajo, dos de empresas líderes en mi país. Empecé como becaria y a la gente le gusta oír la historia porque esto es algo con lo que muchas personas se identifican, el poder de la oportunidad. Es algo esencial. Y teniéndose en cuenta, quiero decir que esta semana, la oportunidad que esta semana me ha traído es increíble. Me acuerdo muy bien, cuando estaba preparando las maletas, me dijeron, ¿no?, en la embajada que iba a hacer frío, que trajera ropa de abrigo. Y me acuerdo que estaba como en blanco. Sí, pensaba que iba a conocer a unas mujeres maravillosas y a participar en un evento increíble en España para trabajar, crear esas redes, pero la verdad es que esta semana ha superado todas las expectativas que pudiera tener. Entre Kenia y España hay muchas diferencias, diferencias de cultura. Nosotros estamos en la Commonwealth, tenemos el inglés, pero también el sujili. Pero incluso el tema de los idiomas, básicamente es francés, alemán, y bueno, el español se estudia, pero la verdad es que no mucho. Y hay diferencias, hay diferencias en cómo se organizan nuestras sociedades. Por supuesto, vosotros tenéis un rey, tenéis una monarquía, nosotros no. El idioma, por supuesto, también. Pero, si luego, bueno, cuando llegué a Madrid, al aeropuerto, pasando migración, me he dado cuenta de que hay tanto que nos une también. Y creo que, en esta sala hoy, participando en este programa, me he dado cuenta de cuánto hay en común. Es increíble. Éramos niñas, ahora somos mujeres, y eso para mí es más que suficiente para sentirnos unidas. Es algo que nos une en cualquier conversación que podamos mantener. La conversación con el rey, con los representantes del gobierno, a los que hemos conocido. Tanto hombres como mujeres, eso es algo que debemos utilizar para unirnos en nuestra lucha por la igualdad de género. Y, bueno, ahora nos vamos de Madrid, y creo que hay muchas cosas que han cambiado. Una de ellas es el renacimiento, y creo que es algo que hemos vivido muchas. Muchas veces nos podemos sentir solas, ¿no?, en esta lucha, cuando nos juntamos, cuando trabajamos juntas, nos motivamos unas a otras, nos damos fuerza. En primer lugar, las sonrisas, la energía maravillosa de todas las mujeres que he conocido, de todos los hombres que hemos conocido. la unidad que hemos experimentado entre todas las mujeres, todas las hermanas, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto que nos llevamos? Para mí es muy importante, importante la fuerza, la resiliencia que nos llevamos de toda esta experiencia. No importa a lo que nos enfrentemos, no importa qué obstáculos encontremos, los vamos a superar. Si la vida nos da limones, haremos limonada. Así que espero que podamos conseguir nuestro sueño, pero sí que querría resaltar a algunas personas a las que les querría dar las gracias. En primer lugar, lo más importante, la Embajada Española de Nairobi, porque son los que me han apoyado, los que han hecho posible para mí estar aquí. Les quiero dar las gracias. Pero también al equipo de Belén, María, todo el equipo, todos nos han recibido también con tanta amabilidad, Carmen, Pablo, todos en el equipo. Ha sido increíble. Creo que nos hemos sentido como reinas todo el tiempo. ¿Estáis bien? Creo que, bueno, es maravilloso y algo que agradecer. No debemos darlo por sentado. Todas las mujeres de África, de España, por vuestro espíritu, vuestra pasión, todo lo que os convierte en mujeres únicas. Y, bueno, quiero también citar a Gavari Mazai, de Kenia. a lo largo de la historia llega un momento en el que la humanidad llega a un cambio, a otro nivel, otro nivel de conciencia, llegar a un nivel moral superior. Llega un momento en el que tenemos que compartir nuestros miedos y darnos esperanza los unos a los otros. Hermanas, el momento, ese momento es este. Vamos a seguir avanzando, la lucha continúa. Muchas gracias, Anne. Como tenemos el tiempo un poco limitado, me gustaría decirle a las próximas compañeras que sean un poquito más breves, porque no tenemos mucho más tiempo y queremos que suban todas. En siguiente lugar, subirá Lumna Hadmi Taufik Tatamuni, de Jordania, sobre la que me gustaría decir que fue una de las 100 mujeres destacadas de las BBC en 2016. Muchas gracias. Voy a ser excesivamente breve. cuando me nombraron, tardé dos días en dar mi aceptación, porque realmente no sabía por qué, porque yo soy científica, me paso el día en el laboratorio, sobre todo en una sala oscura que mide dos por dos. Lo único que hago es mirar un microscopio y las personas a mi alrededor, sobre todo en Jordania, me dicen continuamente que debería ganar visibilidad en los medios de comunicación, que debería hablar de la ciencia que practico, y yo les digo, no, la ciencia que yo hago es la que hablará por mí. Y estar aquí, ante todos vosotros, entre todas estas mujeres tan fuertes, quiero agradecer al programa Raiza, porque le habéis dado voz a la ciencia, le habéis dado a las mujeres científicas del continente africano y del Mediterráneo una voz. Muchas gracias. Gracias. A continuación, subirá Raya El-Kamsi de Marruecos. Hola. Yo también seré muy breve, porque ya se ha dicho todo, o sea, estamos todas de acuerdo con todo lo que se ha dicho hasta ahora. Me sumo también al agradecimiento a la Agencia Española de Cooperación Internacional por esta oportunidad que nos ha brindado tanto para conocer, para aprender, para conocer instituciones públicas españolas, desde el Ministerio de Justicia, Exteriores, instituciones privadas, ONGs, organizaciones de think tank y de reflexión, poder conocer en persona y saludar a Su Majestad y el tiempo que ha dedicado para nosotras, que demuestra el interés que tiene por escuchar a las mujeres africanas y del Mediterráneo. Entonces, para mí, agradezco también a la Fundación Mujeres por África por las mesas redondas, por las reflexiones, por poder aglutinar a tantas voces de África y del Mediterráneo. Ha sido una oportunidad para mí de aprendizaje doble, tanto de España, de todas estas oportunidades que he tenido para conocer instituciones públicas y privadas, y de mis hermanas, mujeres africanas, conocer cuán diversas son. Y es verdad que, como ha dicho mi compañera de Argelia, Amina, es verdad que somos diferentes, pero vamos a por la igualdad, que todavía queda mucho camino por recorrer. Entonces, hemos podido ser escuchadas, más que dar voz, la cooperación española ha permitido que seamos escuchadas, ha permitido también que escuchemos a nosotras mismas entre las africanas. Entonces, esta oportunidad no la tenemos todos los días, cada una, pues a lo mejor está trabajando en su país y no siempre tenemos esta oportunidad para escuchar a otras militantes que están trabajando por la misma causa. Entonces, ha permitido que nos escuchemos entre todas y ha permitido que nos escuchen desde España también. Entonces, para mí, lo que más llevo de España, porque España es mi segunda casa, me siento en casa y además arropada por mis hermanas de África, entonces, es una oportunidad única, ha sido para mí un impulso para seguir trabajando, como lo han dicho ya mis compañeras, que a veces flojeamos, a veces nos cansamos, pero esto ha sido una oportunidad para decirnos que tenéis que seguir con esta lucha. Es un impulso muy fuerte para seguir en lo que estoy haciendo desde mi área, pero también abrirme más. Lo que hago yo, soy profesora de la Universidad de Mohamed V de Rabat, me dedico más a la investigación, aunque estoy en una asociación de mujeres que trabaja más ámbitos culturales, me da mucha envidia cuando veo otras asociaciones que trabajan ámbitos jurídicos, sociales, yo lo trabajo desde la investigación, que no me permite estar en contacto mucho con las mujeres, a veces cuando estoy haciendo trabajo de campo, pero no tanto como mis otras compañeras que están en asociaciones de mujeres que hacen acción social. Entonces, esta oportunidad de RAISA me permite seguir trabajando sobre todo, o sea, me da un impulso para alinear mi activismo con la investigación y esto es fundamental, que no tengo que estar solamente en la investigación. Yo me acuerdo una vez un profesor me dijo, ¿por qué estás en una asociación? Tienes que dedicar, tú eres investigadora, dedícate a la investigación y le he dicho, ¿por qué? Se puede hacer investigación y militantismo, o sea, si estoy escribiendo sobre feminismo y estoy investigando sobre feminismo, me lo tengo que creer para seguir investigando. La subjetividad no se contradice con el feminismo, al contrario, el feminismo ha sido uno de los que ha reivindicado más esta subjetividad. Entonces, para mí, esta oportunidad de RAISA me ha permitido abrir una nueva etapa en mi carrera personal y profesional una etapa de investigación que se abre a lo global sin dar la espalda a lo local. ¿En qué sentido? Pues que hasta ahora he investigado sobre feminismo en Marocos, a veces me abro un poco al norte de África o feminismo en el mundo árabe, pues es una oportunidad para abrirme a ver militancia de países africanos a trabajar también y a hacer investigaciones sobre mujeres africanas. Salgo de aquí con un montón de contacto, o sea, hace falta solo esfuerzo y voluntad. Entonces, tengo muchísimos contactos de mujeres africanas que me van a permitir poder ir a investigar sobre mujeres africanas, sobre movimientos de mujeres africanas, sobre la situación de las mujeres en África y voy también desde aquí con el respaldo institucional de la cooperación española para que no me falten los recursos para poder hacerlo. Y esto es importante, es lo que más saco de esta oportunidad de oro. Me llevo también conmigo muchísimos vínculos de amistad, vínculos de sororidad. Me llevo también esta fortaleza africana. Yo también me siento africana, pero reconozco que las africanas de subsaharianas reconozco que tienen muchísima más fuerza que a medida que vamos bajando al sur vamos encontrando más fuerza y más fortaleza. Entonces, me llevo esta fuerza africana, me llevo la esperanza y el optimismo, tanto en el sentido de la esperanza que me han transmitido mis hermanas de África y del Mediterráneo. También me alegro de que hemos podido también encontrarnos con nuestra compañera de Jordania y con esta mujer científica que da una imagen que rompe con los estereotipos de mujer árabe o mujer musulmana. Una mujer fuerte, una mujer científica que puede investigar en un área de ciencias que en muchísimos años ha sido reservada a los hombres. Me llevo también esta esperanza no solamente por parte de mis hermanas africanas, también la esperanza que se puede hacer política feminista, que se puede hacer política pública feminista sin tapujos. Muchísimas gracias y espero que se repita esta oportunidad. Gracias. A continuación, subirá Huda Babás y Mamed de Mauritania. Buenos días. Yo vengo de Mauritania, como se ha dicho, del trabajo en la Comisión Nacional de las Mujeres de la República. Muchísimas gracias a las autoridades españolas, a la sociedad civil española también. Hemos sido recibidas por su majestad el rey Felipe VI, la ministra de Justicia, el ministro de Asuntos Exteriores, la sociedad civil. Así que quiero agradecer también a la Agencia de Cooperación Española el habernos invitado y por supuesto la Fundación Mujeres por África, Casa Árabe, Casa Valencia. Realmente la sociedad civil de una forma general, las españolas, las mujeres españolas en concreto nos han dado una ocasión muy enriquecedora para intercambiar de forma fructífera. Ha sido muy interesante y hemos debatido los problemas de las mujeres africanas en los diferentes ámbitos académicos de seguridad y el tiempo bueno, no me permite extenderme a más pero tengo que subrayar que ha sido un intercambio maravilloso con un impacto claro y estoy segura de que va a aumentar la autonomización y el empoderamiento de las mujeres africanas a través del programa RAISA. muchas gracias a todas y a todos muchas gracias Belén gracias Pablo gracias Carmen gracias a todos hemos tenido la ocasión también de encontrarnos con la con la ministra Omo la ministra de justicia somalí y de África y del Mediterráneo me he encontrado con mujeres que nos han brindado la ocasión de crear redes entre los diferentes países africanos muchísimas gracias a todas Senegal buenos días a todas estoy intimidada me siento intimidada de hablar ante vosotras ahora que ya os conozco mejor a lo largo de estos días nos hemos puesto de acuerdo para reconocer la situación de desigualdad en la que viven las mujeres las mujeres africanas mediterráneas del mundo a lo largo de estos días nos han pedido que hablásemos identificando las limitaciones que vivíamos que vivimos de nuestros países respectivos y esas limitaciones son numerosas a veces similares otras diferentes y el problema que hemos encontrado en nuestros debates y como algunas lo han dicho los debates han sido honrados sinceros francos animados el problema ha sido a menudo priorizar estas limitaciones porque la prioridad depende del contexto del país lo que ha vuelto una y otra vez como algo claro es que esta causa es una causa justa importante y que las acciones para solucionar estas limitaciones tienen que ser multisectoriales siempre ya que estas limitaciones a menudo son intersectoriales no somos una mujer somos una mujer negra negra rural una mujer negra rural sin educación una mujer negra rural sin educación y pobre y por lo tanto no puede haber solo una solución única para esa mujer vista la importancia de las mujeres del papel positivo que se nos concede a menudo tendría dos cosas que compartir con vosotras podemos decir que son recomendaciones aunque hay varias en el documento que han han salido de nuestros debates lo primero es que es absolutamente primordial promover las organizaciones de la sociedad civil cuando hablamos de cambio positivo para cambio positivo para las mujeres africanas ese es el motor del cambio aunque después tenga que haber cambios institucionales gubernamentales lo segundo que querría debatir que querría compartir es cómo operar ese cambio las acciones y las financiaciones tienen que estar allí ser multisectoriales pero querría que esta financiación esos proyectos esas ayudas para las mujeres las organizaciones de mujeres feministas dejen de ser pequeñas cosas transversales me pone fuera de mí esas esos micro financiaciones micro ayudas micro formaciones querría que hoy seamos raiza que las actividades que llevamos a cabo sean actividades raiza que seamos mujeres grandes y que lo que hagamos sea grande esta semana la he abordado y algunas lo sabéis tal vez de una forma bastante extraña actualmente estoy bueno de estoy de vacaciones de baja estoy cansada trabajo tengo hijos tengo muchas cosas en mi cabeza y cuando tuve esta oportunidad quise bueno declinarla y me dijeron y mi familia en mi casa no necesitas cambiar de aires y recuperar fuerza sé realmente lo que ha ocurrido he podido reírme durante estos días he llorado también he aprendido mucho y al final de esta estancia ha llegado así y al principio llegué así con los brazos caídos y ahora me siento grande fuerte lista para retomar mis actividades con un nuevo con un nuevo impulso y con este programa Raisa me he encontrado con mujeres científicas como yo académicas y me he encontrado también con otras mujeres que nunca nunca habría con las que nunca me habría cruzado en mi vida profesional en círculos de mujeres africanas así que muchas gracias a Raisa por esta diversidad de mujeres lo que he aprendido y creo que bueno lo llevaré siempre conmigo es que el feminismo no está al lado como investigadora nunca he reivindicado mi feminismo en mi trabajo y creo que me he equivocado saliendo de esta semana soy bueno soy investigadora feminista y también soy log muchas gracias por haber reforzado el activismo en mi todas somos Raisa todas trabajamos por la causa de las mujeres muchas gracias siento insistir pero es que el tiempo es muy limitado y tenemos que ir más rápido ojalá pudiéramos estar aquí charlando pero no no es posible a continuación subirá Diaca Cámara de Guinea hola a todos quiero empezar dando las gracias a Belén y al programa Raisa y por supuesto a la fundación Mujeres por África puedo decir que este eslogan diferentes pero iguales es algo que hemos podido ver durante toda esta experiencia se nos ha tratado igual como iguales por el rey nos han tratado como iguales los distintos ministros a los que hemos conocido las distintas organizaciones el parlamento la agencia de cooperación y por supuesto también la fundación Mujeres por África así que quiero daros las gracias quiero dar las gracias a España a estas mujeres maravillosas a nuestro equipo a Carmen a Pablo por hacernos sentir bienvenidas y por tratarnos como iguales porque creo que muchas veces lo que falta lo que falta en nuestro trabajo conjunto es esa igualdad siempre se nos trata como bueno esas personas a las que se está salvando a quienes a quienes se está ayudando y no lo que queremos ser es iguales y creo que eso es lo que el programa RAISA me ha mostrado que si somos diferentes pero somos iguales queremos que se nos vean como iguales esa sería la primera parte la segunda parte me ha hecho falta llegar a un país extranjero para que se reconozcan mis valores como mujer africana nuestro valor como líderes no sé vosotras pero en mi país a mí siempre me ven como la excéntrica la loca con sus ideas locas que cree que va a cambiar las cosas pero no España me ha visto de otra manera España me ha visto como una líder como una fuerza para el cambio y me siento profundamente agradecida por ello cuando subí la foto con el rey todo el mundo como hayas conocido al rey de España bueno has estado haciendo algo bueno parece ha hecho falta que venga a España para conseguir ese respeto conseguir ese respeto del rey de España del gobierno de España para que mis amigos en mi país me respeten nadie nadie es rey en su propio reino supongo y hay algo más siempre voy a estar agradecida a este programa porque he conocido a mujeres extraordinarias tengo un flechazo absoluto con todas vosotras sonrisas maravillosas espíritu de resiliencia Malin presidenta mi compañera mi compañera todas todas vosotras tendría que hablar de todas y cada una de vosotras si sabéis que os puedo imitar a todas lo sabéis a estas alturas ya lo sabéis ya me conocéis muchas gracias de verdad me ha hecho más fuerte en la decisión de que debo seguir haciendo las cosas que estoy haciendo y sí me siento segura de que sí podemos hacerlo podemos ayudar al cambio y podemos llevar a cabo ese cambio no solo en nuestra sociedad sino en el mundo así que muchas gracias de verdad gracias a todas estas mujeres maravillosas especialmente a la presidenta de la fundación mujeres por áfrica es wow saber que que hay alguien como ella que cree en nosotras y que va a luchar por nuestros derechos es algo que nos da esperanza sí 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 nos da la esperanza de pensar que sí podemos sí somos diferentes pero somos iguales y eso es lo que este programa nos ha enseñado y espero que este programa sea un ejemplo de cómo debemos tratar al otro de cómo debemos trabajar a las personas con las que queremos cómo debemos tratar a las personas con las que queremos trabajar y mientras consigamos mantener eso vamos a lograr el éxito vamos a conseguir luchar con éxito por los derechos de las mujeres que son derechos humanos al final es eso somos mujeres estamos conectadas con el mundo nos estamos conectadas entre nosotras en esta lucha en este sufrimiento nos conectan nuestras pasiones esa pasión por conseguir un mundo justo para todos nosotros para todas nosotras para las niñas que están intentando encontrar su lugar y representamos las voces de aquellas que no tienen voz no olvidemos eso yo no hablo por Tiaca Camara hablo por todas las mujeres de Guinea las que se levantan a las 5 de la mañana para ir a trabajar en el campo cultivar ir al mercado vender volver a casa cocinar esa comida esas son las mujeres a las que estoy defendiendo aquí hoy ante todas vosotras muchísimas gracias una vez más de verdad es un honor y un privilegio es un privilegio estar aquí arriba un privilegio estar con todas vosotras que Dios os bendiga que Dios bendiga a España que Dios bendiga al rey de España supongo no sé a la madre gracias muchas gracias a continuación subirá Mariam Abdu Gabo de Níger gracias muchas gracias María primero quisiera agradecer a la ECID por haber organizado este programa y gracias también a la Fundación Mujeres por África por las mesas redondas que hemos celebrado los intercambios que hemos tenido con otras mujeres españolas que luchan en los mismos ámbitos que nosotras gracias también a las autoridades que han sido como una familia cuando publiqué una foto con el rey parecía que estaba con mi padre así que muchas gracias a todas estas personas al venir aquí en la Embajada de España a mi país dije que iba a ser un aprendizaje de España hacia mis países hacia los países africanos y no estoy decepcionada yo lo que he sentido es que ha sido todo muy intenso yo me he sentido muy bien todo el mundo está muy abierto muy acogedor y Madrid es una ciudad muy bonita hemos visitado muchos sitios culturales hemos caminado hemos aprendido hemos aprendido muchas cosas de España y el marco de intercambios ha sido ideal hemos podido compartir experiencias y lo que me llevo de este programa es que las chicas las muchachas las mujeres de África y del Mediterráneo son mujeres brillantes también las mujeres y las chicas de España son brillantes las jóvenes en África y en el Mediterráneo en España son brillantes también hemos hablado mucho de cosas que nos van a permitir avanzar en nuestras luchas para una sociedad más pacífica y más justa todas somos responsables de la marcha de este mundo responsables por nuestro compromiso y también por hacia lo que tenemos que hacer hacia estas mujeres y hacia todas nuestras comunidades la guerra todavía no ha acabado pero ya hemos ganado algunas batallas y somos el ejemplo perfecto de estas victorias cada una en su sector profesional si queremos ganar la guerra tenemos que estar juntas en todo el mundo y gracias a esta unión vamos a tener éxito hay un refrán africano que dice uno va más rápido pero juntos vamos más lejos para mí también hay algo importante es la unión entre Europa y África España es un buen ejemplo de esto lo que hay que crear redes hay que influir en las políticas tenemos que tener un impacto grande si queremos este impacto tenemos que tener un compromiso político fuerte y nuestros países tienen que construir estrategias nacionales para ayudar a las mujeres porque los proyectos se ven limitados en el tiempo pero estas estrategias tendrán más duración si queremos ganar la guerra tenemos que trabajar con los hombres también no para negociar pero para conseguir nuestros derechos muchos muchos reconocen las capacidades de las mujeres entonces apoyémonos en ellos también tenemos que impulsar el liderazgo de las chicas y cada una de nosotras podemos reforzarlo concienciando formando a otras mujeres porque las mujeres líderes son las que van a impulsar el cambio en el mundo permítanme aprovechar esta oportunidad para decir algunas palabras en memoria de dos amigas que he perdido este año son dos mujeres jóvenes que luchaban por la causa de las mujeres una tenía 26 años y la otra que murió el martes pasado tenía 33 años eran mujeres increíbles la primera murió en la carretera de Agadez iba a otra región del país iba a un campamento y el autobús bueno se cayó y antes del accidente dijo mi civismo está en prueba en esta carretera pero no voy a abandonar la lucha mi otra amiga que murió hace unos días me acuerdo de una conversación que tuvimos habíamos lanzado un proyecto de planificación familiar y había hablado con ella de este programa y las últimas palabras que me dijo fue no te preocupes tú prepárate para tus exámenes tengo a otra chica muy brillante que estaba conmigo ese día y pudo ayudarme entonces el hecho de estar aquí y de poder tomar la palabra ante vosotras creo que es para reforzar lo que han hecho estas chicas estas mujeres y quisiera decir que la lucha que llevamos a cabo podemos ver los resultados porque estas mujeres han perdido su vida yendo a luchar por otras mujeres también quisiera agradecer a mis hermanas de aquí yo soy la más joven no sabía cómo me ibais a acoger pero me habéis acogido de manera muy abierta muy cariñosa y me vuelvo a mi país con muchos conocimientos y creo que tengo que seguir aprendiendo porque me falta mucho la juventud es creativa pero también necesita de vuestros conocimientos para mejorar las cosas y voy a acabar diciendo que tengo esperanza para los jóvenes en África para las mujeres en África para el mundo entero tengo la esperanza de que un mundo justo un mundo equitativo y un mundo pacífico es posible muchas gracias y a continuo y a continuo y a continuo y a continuo Juliane Lussange de la República Démocratique du Congo buenos días después la fuerza de la juventud siempre es difícil seguir desde la tercera edad cuando llegué aquí cuando vi la juventud que estaba ante ante mí yo pensé Juliane realmente vas a saber vas es tu lugar este estar aquí pero bueno creo que he tenido mi lugar espero que las jóvenes también han tenido su lugar a mi lado hemos pasado un momento muy agradable hemos compartido mucho hemos intercambiado aunque a pesar de los obstáculos de las lenguas hemos conseguido compartir ideas también hemos intentado compartir ideas con las mujeres españolas que hemos conocido aunque a veces nos ha faltado tiempo para poder compartir más de hablar de nuestras luchas de nuestros éxitos de los retos que nos esperan y a mí me ha llamado mucho la atención la simplicidad sí la simplicidad de las de la acogida de las autoridades españolas que nos nos han dedicado tiempo estaban con nosotras no había militares con armas porque como en mi país cuando hay una autoridad política pues hay un despliegue de militares con armas entonces es difícil acercarse hablar con los representantes políticos hemos podido hablar con el rey con la ministra de justicia con el ministro de asuntos exteriores en mi país no es nada fácil y es una gran lección siempre lo hablamos en mi país cuando hay una cita aquí hay una cita clara y no no se va a cambiar después tiene su agenda pero por qué en nuestro país eso es imposible cuando se ha fijado una cita con mucho tiempo de repente te dicen no 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 puede verte y sobre todo cuando se trata de la agenda de mujeres sí hermanas jóvenes hermanas la lucha es larga y otras mujeres de Europa de España también nos ha mostrado que llevan tiempo luchando y siguen luchando su lucha sigue para llegar para alcanzar la igualdad y por supuesto han avanzado muchísimo y nosotras tenemos mucha esperanza nos lo han dicho la esperanza existe está viva las cosas cambian cambian despacio pero van a seguir cambiando en mi país hay una guerra nosotras que vivimos en la parte este a veces la gente piensa que ni siquiera sabemos reír otros dicen que nos reímos por trauma no nos reímos porque seguimos con esperanza llevamos mucha vida dentro y sabemos que podemos mejorar las cosas podemos transformar las costumbres conseguimos hacer que se acepten ciertas cosas las mujeres se levantan toman conciencia de su liderazgo y esta es nuestra esperanza y esto va a seguir entonces este programa RAISA para mí creo que va a llegar va a llevar a cabo acciones concretas que vamos a desarrollar juntas por supuesto existen países prioritarios para la cooperación española existen países que no lo son tanto pero esperemos al menos yo espero que este programa RAISA va a permitir a la cooperación española tocar a estas mujeres que están en zonas de conflicto que se ven enfrentadas a muchísimos problemas y que aún así consiguen cambiar las cosas es algo muy importante para nosotras queremos concretar y no limitarnos a encuentros a discursos queremos llevar a cabo acciones concretas juntas hemos podido elaborar pistas de colaboración una cooperación judicial pensamos que podemos mejorar el liderazgo para acercar y formar más jóvenes para compartir experiencias con nuestros nuestras jóvenes tenemos muchas cosas que compartir y las iniciativas también más creativas que tienen las jóvenes tenemos que conseguir que todas estas energías estén puestas en acción muchas gracias por este tiempo esperemos que podamos seguir esta lucha y poder restituir a las mujeres que se quedaron en nuestros países todo lo que ha ocurrido aquí todo lo que podemos hacer y os invito a venir a nuestros países mi país aunque a veces la gente tiene miedo por las guerras pero bueno se puede vivir y vuestra llegada nos puede dar más energía todavía para seguir luchando muchas gracias muchas gracias a continuo ahora vamos a escuchar aunque no he hablado tanto porque me ha dificultado un poquito el inglés y francés pero he entendido todo lo que hemos expresado en esos últimos días primeramente yo quiero agradecer la cooperación española por la oportunidad de estar aquí en Madrid en España compartiendo conocimientos de experiencias y claro vamos a ir ricas porque hemos aprendido tanto de cada cultura hemos visto que todas estamos luchando común el objetivo es que promovamos el adelanto de las mujeres y esto ha sido una jornada muy importante aquí con una equipa muy extraordinaria Belín Carmen Betania Pablo hasta los conductores de ônibus que nos soportaron y se quedaron con paciencia de escuchar nuestras sonrisas se puede ver que realmente estamos muy contentos por todo lo que aprendemos aquí y claro agradecemos siempre yo creo que es muy importante la colaboración de todas y de todos porque yo siempre yo soy muy feminista pero a veces yo digo los hombres tienen que estar de nuestro lado también los hombres tienen que ser feministas para que podamos hacer el cambio creo que es muy importante colaborarnos llevar ideas compartir todo lo que hemos aprendido aquí y principalmente tuvimos la oportunidad de crear una red entre nosotras africanas para poner en marcha nuestras ideas yo he comunicado con muchas mujeres en mi país en esos días y ya tengo 15 mujeres disponibles a esperarnos para seguir la lucha dicen que tenemos que tener la voz luchar por escolarización de las niñas sensibilizar las mujeres informar las mujeres sobre los derechos y eso es muy bueno para el cambio y claro como ha dicho ayer la presidenta de fundación de mujeres por áfrica hay que luchar ser fuerte y tener determinación no podemos desistir del liderazgo entonces tenemos que aumentar el flujo de la comunicación que se ha hablado aquí muy importante no podemos hacer y no comunicar tenemos que divulgar todo lo bueno que estamos haciendo en cada rincón de este planeta estando en África en España donde sea tenemos que luchar por causa justa tenemos que promover las formaciones informar la sociedad civil todos los cambios para combatir preconceitos que aún tenemos luchar contra estereotipos machistas que aún resisten en nuestra sociedad por eso debemos continuar a trabajar continuar a trabajar y trabajar arduamente tenemos que luchar contra el miedo contra la injusticia contra la ignorancia tenemos mucho que hacer todavía y hemos aprendido aquí que sí podemos hacerlo juntas podemos promover el adelanto de las mujeres pues yo he escrito algunas cosas rápido para poder ganar tiempo nosotras las mujeres creamos caminos con energía positiva queremos somos responsables queremos guiar pasos para proteger nuestros derechos mujeres somos capaces de hacer milagros somos únicas en todo somos razón del futuro y yo he resumido como dice el programa RAISA ¿qué es RAISA? para mí RAISA es R de tener responsabilidad RAISA es A de tener ambición RAISA es I de ser inteligente RAISA es agir con sororidad RAISA y tener mucha amistad para nunca olvidar de que sí los pueblos unidos podemos llegar lejos si yo hago si tú haces y nosotros hacemos el mundo cambia gracias muchas gracias a continuación subirá Amal Abdelkader Tafik de Egipto bien moi je parle normalement très peu program you not only give us the one lifetime chance to meet with his majesty the king but also you have treated all of us as royals nos habéis tratado a todos como la realeza muchas gracias por vuestra hospitalidad ha sido un placer poder conocer al rey entiendo en estos cinco días he podido conocer la importancia de los think tanks para planificar para las mujeres y también que el éxito procede de la pasión de un trabajo duro de empoderar a las mujeres y darles igualdad he aprendido de la cooperación española cómo organizarse y cómo dedicarnos a nuestras creencias y sugiero tener alguna reunión ya sea anual o bianual en alguno de nuestros países para compartir el conocimiento y seguir trabajando y os animo a que sigáis fomentando este tipo de programas y viajes y cursos y becas para un mayor número de mujeres tanto dentro de nuestro continente como dentro de los países de la región mediterránea yo he obtenido una beca para mi máster en Corea del Sur y estoy muy agradecida por esta oportunidad que me ha dado este país por la experiencia que me han brindado y estoy pensando organizar con la cooperación española en Egipto para organizar algún evento e invitaros a todas para seguir aprendiendo de las prácticas buenas que se desarrollan en Egipto en este momento estoy trabajando con la cooperación española en Egipto para alcanzar los objetivos del milenio desde 2015 y con el programa de la AECID hemos recibido más de 60.000 quejas a lo largo de la pandemia y estamos trabajando para resolver más del 90% de estas reclamaciones gracias al AECID así que muchas gracias gracias a todos y os invito a visitarnos en Egipto para ver los avances que hemos hecho desde 2013 en empoderar a las mujeres y como la voluntad política y su aval a las estrategias que empoderan a las mujeres están marcando una diferencia a la hora de concienciar y seguir concienciando a las mujeres a la sociedad y también la importancia de la educación y por último para cerrar la ronda de experiencias subirá Sulaima Ishaq Mo el Khalifa de Sudán seré breve no teman buenas tardes buenas tardes a todos voy a ser muy breve y voy a darle gracias las gracias al programa RAISA y al gobierno español y a todo el mundo que ha trabajado en esto porque un día trabajando en mi oficina la embajada española me pidió que les diera mi currículum y cuando les yo no les pregunté por qué me limita a enseñar a enviárselo y unos meses después me dijeron que había sido nominada para el programa RAISA que está destinado a gente joven y yo les pregunté ¿creéis que soy lo suficientemente joven para formar parte de este programa? pero en realidad me siento muy agradecida porque no solamente es informativo sino que nos permite descubrir que en este continente hay muchas mujeres que no conocemos muchas situaciones nuestros espacios públicos dentro de la ciencia dentro de la tecnología dentro de la economía y el ámbito político y también podemos contar con apoyo para volver a reclamar todos estos ámbitos dentro del continente y también ha sido muy importante ver la política exterior de España ¿cómo afecta esto? ¿a la forma de actuar? no nos juzgan nos miran desde una perspectiva diferente no nos consideran un continente empobrecido que necesita ayuda sino que nos ven ven nuestro potencial para de cara al mundo no solamente para nuestro propio continente nos miran desde una perspectiva con una lente diferente y saben que somos diferentes pero que tenemos muchas similitudes con ellos así que muchas gracias a todos gracias a mis hermanas también que han aportado tanto amor y tanto apoyo en estas jornadas las mañanas fueron estupendas siempre he podido levantarme con una sonrisa y he sentido mucho cariño mucho respaldo y una gran hospitalidad gracias muchas gracias gracias a todas por haber compartido vuestras experiencias esperamos poder encontrarnos pronto de nuevo y seguir compartiendo este camino hacia la igualdad entre hombres y mujeres para nosotras ha sido un placer y un honor compartir este tiempo y aprender de vosotras me gustaría también animar al resto de personas que nos están siguiendo que tomen fuerza de estos testimonios tan inspiradores y se sumen a nuestra lucha porque con pequeños gestos del día a día también se pueden hacer grandes cosas y bueno deciros también que la artista acabará el cuadro cuando pueda porque ya no tenemos tiempo y lo donará al proyecto Raiza os deseo un buen viaje de vuelta y y dedicaros este gran aplauso que es para vosotras a ver quería decir una cosa para mí ha sido un placer y un reto porque esto es una base donde están todas ustedes el cuadro es una base todavía no está listo me tardo como alrededor de un mes pero todos ustedes están ahí y para mí ha sido realmente un placer porque es un reto me gusta trabajar sola no me gusta ni que me vea nadie y saber que que cada una de vosotras que tienen esa fuerza tan increíble y están están ahora dentro de mí y las voy a llevar siempre de verdad que muchísimas gracias que ha sido maravilloso escucharlas y crear para ustedes ya luego les mandaré las fotos cuando termine la obra muchas gracias gracias aplausos gracias